y estamos en la iglesia prende el nuevo video recuerda suscribirse ahí debajo dale a like, comenta los videos un poco el cambio vamos a hacer un video de los estamos en la iglesia para no ir ya ustedes ya ustedes saben estamos activos, hoy le damos un video corto porque casi voy a salir de vacaciones y tengo que tener continuo por ustedes tienen mi compañero ahí arriba tiene la vuelta manager la vuelta recuerden suscribirse vamos allá ya ustedes saben estamos activos hubo unos fanáticos que me preguntaron bueno lo cruce de la mano como son que yo si ustedes han aprendido una gente normales pueden tirar su cambio con una etcétera otra cosa muchos me preguntan como yo tiro los cambios si con clochos sin clochés yo uso mi clochés porque se es más cómodo prácticamente hay otra gente que no lo usan pero yo lo uso profesionalmente entonces lo pongo en primer camión en 2018 con freno de aire y freno también de aire los frenos del sistema frenos de aire manuales y otros frenos de aire que trae un motor entonces nos sacamos primera estamos saliendo de esa iglesia segunda son pequeños sonidos porque estaba frío el coche entonces va en tercera su cámara pita que la gente ve que esto es real y natural y me excusan si lo fuente entonces dame cámara estamos aquí lo pasamos a cuarta yo uso una mano por lo que pasa con esta mano de la gloria con esta mano vamos llegando policía contaba yo lo pongo neutro lo cruzamos como también está vacío lo podemos hacer esta mano para aquí no viene nada tiene una cosa que le llaman la mano de la gloria cuando se mandó llora en tallo ahí eso hay en centro yo tengo que usar las dos manos para doblar mira como yo lo dobló dobló el día sin quitar la mano de la mente del mismo punto donde lo agarre y vuelvo a enderezo mira el mismo punto donde la revela porque la mano tú la pones y la siembra ahí y entonces hace los giros pero otra gente hacen esto mira qué fácil esta es la única mano que tú matándole vuelta y con la otra ayuda a la derecha con la izquierda ayuda a la derecha entonces mira esto ah ahora usa esta entalla la izquierda y usa la derecha para si está cargada olía con chimaduro etcétera entonces arrancamos yo lo arrancó en segunda porque me preguntan obligados a caer en segunda no ha obligado no ha obligado a sacar un primero se incrementaba ciento no puede sacar en segundo si ya usted tiene está escogido y me excusa sin ofender de nuevo pero lo que le va diciendo usted saca su camino en segunda ahora no sabe sacar en segunda usted lo saca en primera le haré otro vídeo subiendo una subida como son dos minutos con el chofer tv subiendo una subida estamos activos apoyen la vuelta apoyen la vuelta suscríbanse vamos a ver y y y y y y